Las becas prepárate llegaron a la prepa 5 de la Universidad de Guadalajara, escuela destacada por reunir a los alumnos con mejores promedios en el nuevo ingreso y el plantel que formara al presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y varios miembros de su gabinete. De manera que el primer edil participó con particular entusiasmo en la entrega de las becas creadas para reducir los índices de deserción escolar entre los jóvenes del municipio. El total de becas entregadas a los estudiantes de la preparatoria 5 fue de 299 jóvenes beneficiados a los que el director del plantel, Manuel Jurado Parres, pidió ser responsables con el uso de los recursos. La responsabilidad que no deben olvidar ustedes como jóvenes que van a ser el eje de estos recursos que el señor presidente hoy entrega simbólicamente a unos jóvenes pero que todos ustedes van a ser beneficiarios de este programa prepárate. Que ustedes sepan lo que significa y todo lo que hay detrás. Tantas miles y miles y millones de personas que aportando sus recursos con sus impuestos. Las becas prepárate no sólo serán entregadas a estudiantes de escuelas preparatorias públicas, también se prevé un porcentaje de estos apoyos para bachilleres de escuelas privadas a fin de que puedan costear sus estudios de la educación media. Este programa destinó 100 millones de pesos para operar durante 2016 y abarca a casi 12 mil jóvenes. Sin embargo, precisó Enrique Alfaro, al finalizar su administración, la bolsa anual será de 300 millones de pesos que abarquen a más de 30 mil estudiantes. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.